Mateo 22, 1, 14. Les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan a los cruces de los caminos y conviden al banquete a todos los que encuentren. Palabra del Señor. El reino de Dios es alegre y gozoso. Es semejante a un banquete que en la tradición bíblica es la expresión más elevada de la fiesta. La buena nueva es la fiesta a la que todos somos invitados. Y los criados, hoy los discípulos, son quienes han sido enviados por el rey a ir por los caminos a anunciarla e invitarnos a asistir al banquete de su hijo. Pero eso sí, con el traje nuevo de la conversión. Ven, vamos a la fiesta a encontrarnos con el hijo. La invitación tiene tu nombre. ¡Gracias!